Hola a todos, en este video les queremos compartir las primeras imágenes del nuevo modelo G&G UN7 que es este pequeño proyector liviano con una lente, un optical engine muy avanzado para 1080p Full HD 4K y más de 200 pulgadas en su casa en esta prueba lo hemos conectado por HDMI a un Playstation 4 aquí tenemos el menú principal y aquí lo iniciamos con HDMI podemos evidenciar que el contraste es superior al predecesor modelo V8 técnicamente ya maneja 5000 a 1 en contraste y se nota en la calidad de los gráficos en el detalle y al no evidenciar pixelación también se resalta la calidad Full HD Full HD que es nativa en este proyector el sonido con los bajos mejorados y también con un ruido, una resonancia, un ruido menor al de otros modelos de G&G aquí estamos llenando la pared más grande de nuestra casa con aproximadamente 250 pulgadas y la verdad pues está espectacular con elritaje presupuesto